¡Kupa Davis! Sean eternos los laureles y los aces que supimos conseguir. Para nosotros, para nosotros, digo, nuestra generación pasa a ser casi habitual o rutinario que el básquet llegue a una final, que el tenis llegue a una final, pero si uno revisa la historia de ambos deportes, esto no es común, digamos. Nunca fue frecuente, nunca fue usual. Argentina había llegado solamente en tenis a la final en el año 81 con Vilas y con Klerk y después nunca más hasta esta generación. La cosa empezó difícil con el 0-2 en contra, pero fue grosso ver a Nalba emocionado con el temazo de la dupla Blas Parera-López y Planes. Claro que además de emoción, el gran David también nos regaló... Fee Gallega. Siempre que te hago notas antes de las 6, te pregunto pronóstico. Y hoy te lo tengo que preguntar. Tres, dos, ellos. Nos encanta estar por tercera vez en la final. Y si se copan ganando, mucho mejor, muchachos. ¿Cuál es la razón que nos impide coparnos con la Davis? ¿Acaso a los raqueteros los pierde el ego? ¿Qué sucede con esos jugadores? ¿Ponen sus condiciones? ¿Esto no, no voy? ¿Están aburridos? ¿Está aburrido el jugador y entonces todo el tiempo tiene ganas de ser centro? ¿A qué se debe? Y mirá, el ego, la verdad que el ego, en este caso de un deportista, es complicado lidiar con eso para un técnico. Y en tenis es raro porque es uno de los pocos deportes que vos le pagás a tu jefe. ¿Cómo está el vestuario argentino? No, está bien. La verdad que está muy bien y bueno, conviviendo de la mejor forma, vamos también mejorando en ese sentido y la verdad que contento porque, como digo, es la única forma de poder lograr algo en conjunto. Para un poco, yo quería hablar de voleas y passing shots, pero me hablan de Tarasca y me dicen que solo uno puede ser... El rey de la peña. No hay tutía, no es que, ah bueno, está bien, somos amigos, entonces la... No, no, no. ¿Me la llevo toda yo o te la llevas toda vos? Y se acabó. Y me llevo, no solo me llevo toda la guita, sino que me llevo toda la guita, me llevo todos los puntos, me llevo la posibilidad de ir a pelear con otro por más guita y más puntos. Y vos te quedás sin nada. Volviendo a la serie con España, todavía no está dicha la última palabra y además, bien vale valorar el esfuerzo y algunos partidazos de los nuestros que nos llevaron a jugar la final. Pregúntale a Djokovic, que todavía está arrastrándose por el Sopi en Serbia. En el piso de Kuklis, así un grito. Sí, 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 no se levanta más. Pocas veces se escucha un grito así, ¿eh? Sí. Oye, la verdad, paralizante. Sí, y por lo pronto voy a explicarle al... Les digo madura, no cao, no cao, no cao, no cao, no cao. ¿Me escuchamos? Bueno, se están insultando ellos mismos. Arengando y insultando ellos mismos, Juan. No puedo hablar. Estoy muy contento. Creo que nosotros no merecíamos ganar por lo bien que entrenamos toda la semana, lo bien que nos llevamos y porque creíamos en que podíamos ganar. Si nos va mal, no somos malos perdedores y sabremos reconocer al muerto de Nadal y sus secuaces. Pero sin duda esta serie ya está manchada con el doble operativo protesta gremial, trucha, barra, sospechadísimo control antidoping a los nuestros. Sevilla, España, protesta gremial retrasó el inicio del sorteo de la Davis. ¿El doping molestó o lo dejan de lado? No, ya madrugamos, pero dicen que al que madruga... Al que madruga Dios lo ayuda, pero hay que ganarle al rival cuando lo tenés para el cachetazo en el cuarto set. Bueno, convengamos que la cosa había arrancado torcida cuando nuestro modesto capitán prefirió poner al mejor amigo de Rafa en lugar de poner al mejor rival. Me dijeron que el resultado del partido puede resumirse así. ¡Qué difícil se puso la cosa! ¡Qué forma de desaprovechar el apoyo incondicional de un optimista! Para mí no hay equidad, ¿entendés? Entre lo que es bueno, o sea, lo que es divertido o lo que la pasás bien a lo que la pasás mal. Generalmente siempre la pasás mal. ¿Entendés lo que te digo? Sí, absolutamente. El tex en sí es bastante ingrato. Aceptémoslo. Ganar la Davis es una empresa muy complicada, pero si no se nos da en esta, será en la próxima. Si conseguimos que achiquen un toque la cancha, seguro que a este le pasa el trapo a Nadal. Vamos con el oro, en este caso, en tenis de mesa. Más conocido para nosotros como... Mirá cómo festeja. Mirá cómo festeja. Ah, a la mierda. ¿A dónde va? Quiero decir que es chino, pero es nacionalizado argentino. Compite para Argentina. Claro que yo fui una vez en la cancha de pocas juniors, que cuando Boca hizo un corre, y todo el mundo con más de 10.000 personas que está cantando y salado, y hoy también me siento igual. ¿Hacemos el asado en la villa o no? Pues puedo, que hacemos asado y... y también voy a probar la mate, porque todavía no tomo. Sin duda, la sangre oriental nos dio una mano en el pingue-ponga, pero lo fundamental es confiar en nuestras raíces. Y sí, cuando habla el gaucho pagani, nos quiebra el sed que a todos. ¿Y para qué les viste la película David y Goliath? Es David y Goliath. No, ese era un David distinto. ¿Por qué dicen David? Depende del origen, de dónde viene el nombre. ¿Por qué dicen? La cantina de David. ¿Viste la que estaba allá? La cantina de David. La cantina de David. Este, mamita querida. David. Qué colonización, qué colonización del idioma, ¿no? Genojo Horacio con eso. Por el lado del idioma. Está bueno hablar de querusa, ¿no? El querusa es la merluza. ¡Rudy! ¡Rudy! ¡Rudy!